Sí, obvio que sí. Martín Garabal, periodista, actor. Me visitaron a las oficinas de ISAT. ¿Cómo andás, maestro? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué haces, ingenio? ¿Tarjetita? Martín Garabal. ¿Dale? Bueno, miren esto. ¡Pum! Qué lugar, ¿no? Martín, ¿todo bien? Estaba medio perdido. Ah, por acá. Pero como en todos me dicen Martín, en todos hay buena onda, como que no sabía si era que me conocían de los videos. Claro. Permiso, Lucas. ¿Llegó Martín? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias. Nos dejo. ¿Qué pasa? ¿Me hace un segundo y termino con un mail? ¿Ustedes con vos? Sí. Con ustedes. Hablando de cámaras, la idea era charlar un toque del programa. Son de confianza. Arrancamos con todo. La primera, ayer, te habrás enterado. Estuvo bien. Hubo ahí un tema, ¿viste? O sea, es obvio la repercusión. Bueno, de eso quería hablar un poco. Yo lo que te digo es, lo de Darín no puede volver a pasar. Sí, 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 sí. No banco algo así. No vine a que me retes, ¿eh? Tampoco. No te estoy retando. Te estoy diciendo dónde estamos parados hoy. Y menos delante de las cámaras, delante de los chicos. Dijimos que ellos es como que no estaban. Bueno, también. Es Ricardo Darín. O sea, hablamos con propiedad. De propiedad no me vas a venir a hablar porque mi familia tiene una inmobiliaria. ¿Un mal día lo tiene cualquiera? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pero los malos días, genial. Genial. Pero uno es suficiente. Listo, fue el último. No hay más malos días. No hay más malos días. No hay más malos días con Ricardo Darín. A mí me puede parecer un berreta, un pésimo actor, lo que quiera. Pero es Ricardo Darín. No jodamos más con ese tema. Está grabado eso. ¿Me pueden cortar eso? Sáquenlo de Darín. Te pido, por favor. Darín es un excelente actor, es un excelente talento. Y no podés dejar plantado a un excelente actor, un excelente talento. Y no podés dejar plantado a un excelente talento, un excelente talento, un excelente talento, un excelente talento, un excelente talento. Pero siempre se puede tener un poquito más. Ah, de los dibujos. Estaba tratando de... ¿En eso estamos? ¿Qué? De las historietas. Ah, perdón. ¿Se conocen? Sí, yo tengo... Va, lo conocés. En la Feria del Libro me firmó un... Martín. Aravall. Aravall. Sí, puede ser, en la Feria del Libro. Contame, ¿qué onda? El programa se debería de llamar Liniers directamente porque... Liniers. Sí. El nombre es una marca... Y no, yo entrevistar gente grosa, qué sé yo. Perfecto, el número es uno. Sí. Un número dos, por ahí, pero el número uno... Bueno, en la Onda de Famoso lo querés hacer. En la Onda nuestra, mía. Nuestra, ¿eh? ¿En la Onda de Famoso? El programa que hacemos. Sí, que re... Hace un envío, pero no, es otra cosa. No, olvídate. No. O sea, no... No, creo que... No, no lo tengo. No, te juro que no te vi. ¿Está bueno el programa de qué? Entrevistas divertidas con famosos. Sí, bueno. Son... Sí, es un... Tiene como que ver con... Pará, estoy viendo por dónde viene la mano. Pensé que era un chiste, una broma de mal gusto. Disculpame, Lini. Este, pero... Liniers. Liniers, discúlpame. Está todo fantástico. Pero esto de la entrevista, ¿es un chiste? No, es un proyecto. ¿Es una mala decisión de la empresa? ¿No? Es un proyecto. Porque poner, poner, está todo bien. A un dibujante... Está siendo paranoico. Ah. O sea... Es muy parecido. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Qué? La gran narina. O sea, cortemos acá. Estoy trabajando en un proyecto aparte. O sea, no sos el centro del mundo. Te pido, por favor. ¿Estoy de más? Estoy de más. No, tranquilizá. Estoy de más. O sea, estoy con una persona. No da que... Si estabas con una persona... Pero no da que toda esta escena, Martín. Te pido, por favor. No es una escena. Disculpá, Lucas, pero no es una escena. Viene a mojarme la oreja. Posta, me siento como en una broma del gusto. No te estoy mojando la oreja. No seas inmaduro. ¿Te pido, por favor? Inmaduro. Ah, inmaduro. A mí no me decís inmaduro. Mi papá me dice inmaduro. Vos me decís inmaduro. Baja un cambio. Baja un cambio. Tranquilo, Matías. No, Matías, no. Martín Garabal. Martín Garabal. No le grites. 100 medios en YouTube. Te rompí YouTube. Página 12. La Nación. No me grites. Todas las notas. No me grites. Todas las notas. Para jugar una peli belga a ver cuántas notas tenés. Apaga, sacame la cámara. Hablando de notas adultos. Entre adultos con un chabón que colecciona chiches. ¿Qué te importa lo que yo hago con mis cosas? Me importa porque soy la persona que me dice lo que tengo que hacer. No toques, no toques, no toques. No toques, no toques. Dejá eso donde estaba. Hola, soy Lucas de Isaac. Dejala donde estaba. Ahí estaba. Eso sí. ¿Sabés qué? No necesito Isaac, no necesito Isaac. Rajá, volá, volá. Y vos me necesitas a mí. Volá, volá. La puedo hacer YouTube como yo quiero, ¿eh? La entrevista. 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 La entrevista.